1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Vamos yo, fue el saco de la chucha 30 segundos gente 1 minuto gente 1 minuto gente 1 minuto 20 gente 1 minuto 1 minuto 1 minuto 1 minuto 2 minutos 2 minutos, chicos 2.5 minutos 2.45 minutos 2.50 minutos 3 minutos 3 minutos 3 minutos ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Venezuela! ¡Mátalo! ¡Eso! Búscale al cuerpo, búscale al cuerpo, está dolido el cuerpo Dos minutos 5, 6, 7, 8, va a seguir, dos y medio, vamos, dos y medio Vamos, box, dos y medio Dale, fuerte Venezuela 10, 5, 4, 3, 2, 1 Eso, papá, lo aguantaste Ya, denle nada Y ahora sí No, encaja Detente de esto, peifo ¡Suscríbete al canal! 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 Dos veinte Dos treinta Quince Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Stop Stop Wipe Un minuto. Minuto y medio. Dos minutos. Dos minutos. Dos y medio. Veinte. Quince. Diez. 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 Diez.